Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo video. Me estaba aquí revisando algunos de sus comentarios. Aquí Alexander dice No va entre comillas la cita textual. Hay diferentes tipos de citas textuales. Principalmente podríamos encontrar dos diferencias. Tenemos las citas de menos y las citas de más de 40 palabras. Las citas de menos de 40 palabras que son textuales llevan comillas. Las citas que no llevan comillas son las citas de más de 40 palabras y esas se colocan de una forma diferente. Vamos a irnos aquí a nuestro manual. Yo tengo aquí un manual resumido de la Universidad de Alicante donde nos explica un poco esto. Aquí podemos ver que la cita textual o cita literal de menos de 40 palabras lleva comillas. Como este video trata sobre las citas largas, las citas largas son citas de más de 40 palabras y como no le coloqué comillas, me está preguntando, ¿no va entre comillas la cita textual? Una cita textual de menos de 40 palabras lleva comillas. La cita debe colocarse entre paréntesis, recoger el año, el autor, las páginas, etc. Como podemos ver aquí, esta se trata de una cita narrativa porque coloca aquí al autor fuera. Si te interesa conocer los sistemas, cómo está estructurado el sistema de citas y cuáles son los diferentes tipos de citas, te voy a dejar por aquí anclado en una tarjeta un video donde explico todo el sistema de citación. Las citas de más de 40, de menos de 40, las citas de paráfrasis, las citas narrativas, las citas parentéticas, etc. En este caso es una cita narrativa porque el autor no se encuentra dentro del paréntesis. Este sistema se utiliza cuando nosotros queremos darle énfasis al autor, porque nosotros queremos decir, yo leí a Jimeno Sacristán y Jimeno Sacristán dice esto. Tal vez puede ser una persona muy importante que leyó mucho, que es una eminencia dentro de la área, etc. Dice determinada cosa y nosotros lo estamos leyendo. Entonces nosotros estamos diciendo, yo vi, yo vi, yo lo leí y aquí te lo comprueba, te ponga la cita que Sacristán dice esto. Y como tenemos menos de 40 palabras, nosotros le decimos al lector que este texto no es nuestro. Ahora, como tiene menos de 40 palabras, se le ponen las comillas y al final se le colocaron aquí, le colocaron aquí las páginas. O también se podría hacer, como lo hacen aquí abajo, una cita parentética. No darle ese, como decirlo, ese énfasis al autor, porque aquí tal vez no es lo importante, sino lo más importante es la idea. Aquí se sobrepone más la idea que el autor. Este tipo de citas de menos de 40 palabras llevan comillas. Las que no llevan comillas son las de más de 40 palabras. Esas se colocan en una forma diferente. Ya lo expliqué en este video, se los dejo también por aquí en una tarjeta. La cita de más de 40 palabras debe incluirse sin comillas en un bloque de texto separado del resto. Y a doble espacio se aumenta el interlineado. Y deberemos comenzar el bloque de la cita en un nuevo renglón, aplicando un margen del lado izquierdo en la primera línea, una sangría de media pulgada. APA 7ª edición ya creo que me parece que tiene un espacio más grande de este lado. Ya no es solamente la primera línea, sino lo pasa todo. Incluso lo podría aquí confirmar en el manual. Yo tengo aquí un montón de guías de APA 7ª edición. Vamos aquí a ver formatos, cita. Vamos a la página 34. Aquí también nos va explicando una cita con menos de 40 palabras. También se colocan las comillas. Y aquí está haciendo también una cita narrativa. Nos dice que Freud en 1915 dijo esto en la página tal. Vamos a buscar las citas de más de 40 palabras. Aquí, como podemos ver, APA 7ª edición nos deja aquí un margen de este lado. El texto se coloca aparte. Nos deja aquí un margen con el tabulador. Lo que podríamos hacer es seleccionamos así todo el texto y hacemos, clicamos con el tabulador. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un texto, más que un texto, solamente letras que simulen un texto. Imaginemos que yo tengo mi cita, mi cita comienza a partir de aquí. Tanto yo lo que podría hacer es selecciono todo. Clico en el tabulador que va a aparecer aquí la imagen de cuál es el tabulador y me aparece mi espacio. Así que esa es la respuesta a esta pregunta. No va entre comillas la cita textual. Depende de la cita textual. La cita textual de menos de 40 palabras va entre comillas. Las citas largas, que son las citas que estoy explicando aquí en este video. No llevan comillas porque se colocan en un párrafo aparte. Y nada, déjenme por favor abajo los comentarios. Me gusta mucho cuando me dejan comentarios porque así me doy a la idea como cuáles son las cosas que no estoy explicando bien. Cuáles son las cosas que igual mejoraría, que podría mejorar para hacer estos videos, para que ustedes me entiendan mucho mejor. Y nada, ya no los aburro más. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. No se olviden de leer y de estudiar mucho. Bye.